Hola, 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 una patita, otra patita, hola Hey amigos, hoy les quiero contar cuánto ha llegado a pesar nuestras gallinas, los pollos de engorde que están viendo acá, ¿no? Como están viendo ustedes, acá tenemos dos, bueno, un pollo de engorde, ¿no? Se recuerdan en el video de ayer dije que ayer era el último día y uno llegué a venderlo y el otro para mi consumo, ¿no? Para ver a qué tal es la carne del pollo que hemos criado, 42 días de nacido Pues vamos a ver, ¿no? Justamente por eso uno lo vendí y pues uno va a ser para experimentar también, ¿no? El sabor y aparte también quería comprobar el peso y todo eso, ¿no? Primero que nada, como ustedes están viendo acá, ya, ¿no? Ya está pelado, todo eso y pues lo mandamos a pesar, ¿no? Y adivinen, ¿se recuerdan que había un gallo y una gallinita, no? Nosotros nos hemos quedado con la más pequeña que era la gallinita que están viendo acá, la hembrita El gallo lo vendimos, ¿no? Porque era más peso y todo eso Y pues amigos, el gallo obviamente ha llegado a pesar más cuando lo pesamos Y pues la gallinita no estaba tampoco tan pequeño que llegamos, ¿no? 42 días, miren su pierna Creo que para 42 días está perfecto Ahorita también acabo de preguntar a cuánto está el kilo de pollo Así que más o menos para que estén, ¿no? Este, para que van sacando en su cuenta Ahora sí, pues amigos, este pollito que ustedes ven acá es la hembrita, ¿no? Este de acá es la hembrita Miren su pecho y todo eso Este de acá está pesando un kilo ochocientos gramos Un kilo ochocientos gramos Pues miren, fíjense No está tan pequeño A pesar de que la hembrita era una de las más pequeñas, ¿no? Yo le miraba bastante, por bastante, que el gallito le llevaba En altura, también en tamaño y todo eso Como están viendo, un kilo ochocientos está pesando lo que están acá, ¿no? Ya tenemos por acá también nuestra zanahoria Hoy vamos a preparar Adivinen qué vamos a preparar hoy día Les dejo para que adivinen Dejan en los comentarios qué vamos a preparar Tengo zanahoria, alberjitas y unas verduras más Pues, como les digo Hoy vamos a saber el sabor Hoy vamos a experimentar todo eso, ¿no? Y pues amigos, el gallo que nosotros lo vendimos Adivinen, adivinen, adivinen Cuánto estaba pesando El gallo que nosotros lo vendimos Así igual que esto ya desplumado He sacado sus tripas Y todo eso Ha llegado a pesar nada más y nada menos Dos kilos con cien gramos, ¿no amigos? El gallo le estaba ganando a la gallinita Por trescientos gramos más Por trescientos gramos más Así que el gallo sí estaba bien Por eso, ¿no? Lo que estaba comentando en los videos anteriores En estas ocasiones Cuando compramos los pollos de engorde Sí ya nos convendría más Que nos salgan gallos que gallinas Ya que los gallos se desarrollan más rápido Bajo esta pequeña experiencia Que hemos tenido en estos últimos cuarenta y dos días Hoy también Más tarde ya voy a grabar a los pollos nuevos Pollos de engorde También ya Esta vez Ya por esta ocasión Como hemos criado dos Ahora lo que ya sigue Es cinco, ¿no? Ahora ya nos vamos a comprar cinco Pollos de engorde En esta misma raza Que son los COP500, ¿no? Los pollos de engorde Y pues en cuarenta y dos días más Ya ojalá que Este también salgan igual que estos Y pues lo vamos a vender, ¿no? Para seguir aumentando A diez pollitos La siguiente, ¿no? Así Vamos dobleando Así de poco en poco Igual Lo vamos a criar en cajitas Ya que en las cajas Nos han dado un buen resultado, ¿no? Aparte, aparte amigos También, ¿no? Ustedes dirán Tal vez ustedes Con el peso que les he dicho Me van a decir que está muy bajo Y todo eso, ¿no? Pero yo les quiero recordar En esos cuarenta y dos días Los pollos han sido alimentados Solo de día Solo de día A la luz natural Bueno, la ventana está sucia Pero Solo han sido alimentadas de día, ¿no? A diferencia De otros pollos Bueno, los que tienen ya Un negocio grande Cien, dos, cien O lo que crían por cantidad A ellos los alimenta Día y noche, ¿no? Yo me pongo a pensar ¿Qué hubiera pasado Si les hubiera alimentado Día y noche, ¿no? Es Es más evidente Que hubiera sido más gordo Y todo eso Pero También No me gusta gastar la luz, ¿no? Se gasta bastante la luz Cuando dejas prendito De la noche Así que yo Me voy contento Con mis resultados De mi crianza, ¿no? En casa En una cajita Un buen experimento Uno lo vendimos Y uno tenemos que saber Cómo es Nuestro producto, ¿no? Así que También les voy contando A qué precio le he vendido Allá Como les digo, ¿no? El gallito tenía Dos kilos Con cien gramos Y este tenía Un kilo ochocientos, ¿no? La hembrita Ahora El kilo He preguntado El kilo de pollo Está a trece soles, ¿no? Trece soles peruanos En dólares El kilo de pollo Estaría aproximadamente a Tres dólares y medio A cuatro dólares, ¿no? Está por ese porcentaje Para que más o menos, ¿no? Es un aproximado De tres dólares y medio Hacia los cuatro dólares Tres dólares y medio Cuatro dólares De acuerdo al país Donde están Para que tengan otra idea, ¿no? Así que el kilo De este pollito Está a tres dólares y medio A cuatro dólares Y pues Creo que está bastante bien Y ahora En dos kilos Y ahora nuestro pollo Que ha pesado Dos kilos con cien gramos Nosotros le hemos llegado A vender En soles peruanos Primero les voy a decir Pues en soles Nosotros le hemos llegado A vender A veinticinco soles A nuestro gallo, ¿no? De dos kilos cien gramos Uno Lo vendía A veinticinco soles ¿Saben también Por qué le vendía A veinticinco soles? Porque Lo vendía así, ¿no? Así en plumadito Y todo eso, ¿no? Así que amigos Creo que está Bastante bien Creo que con La pluma y todo eso Iba a salir un poco más, ¿no? De kilos Pero así Así ya cuando Ya lo pesamos Como les dije ¿No? Estos Cuando tú crías así De poco en poco Son para tus conocidos Y juntos Este Como fuimos Este Juntos a A pesar Este O sea A que lo peleen A los pollitos Ahí, ¿no? Lo pesamos Y todo eso, ¿no? Y como les digo Los primeros pollos Siempre van a ser Para tus amigos Familiares O sea Las personas Que conoces Luego poco a poco Te vas a ir abriendo En el mercado Así que amigos Vamos Bastante bien Como les digo Lo hemos vendido 25 soles ¿Qué les parece Ese precio? Yo creo que Si está bien Porque Solo han tenido 42 días de vida Si lo que me ha ayudado Para que me compre Es que el gallo Si se miraba grande Estaba enorme Gordo Y ahora en dólares Aproximadamente 25 soles Vendría a ser Lo vendí En dólares 7 dólares y medio A 8 dólares ¿No? Así que amigos No sé Ustedes ¿Qué opinan De ese precio? Yo creo que Si está bastante bien Aparte Un conocido Y pues Nos ha dicho Si está bien Y ahora Solo esperemos Cómo está la carne Eso es lo que nos importa Así que nosotros También por eso Nos quedamos con uno Para probar ¿No? ¿Qué tal está la carne? Y eso ya les iré Contando más adelante No olviden suscribirse Y pues apoyarnos Como anuncios Chau chau No olviden suscribirse